Te presentamos Impulsa Industria, una iniciativa de la Cámara de Industrias del Uruguay e INEFOP creada para apoyar a las empresas en sus proyectos de desarrollo industrial. ¿Qué objetivos perseguimos? Apoyar el crecimiento de emprendimientos y microempresas, fomentar la innovación en las empresas industriales y apalancar el desarrollo de las MIPIMES de la industria alimentaria. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos talleres, capacitaciones, asistencias técnicas, información de mercado, rondas de negocios y encuentros Academia Industria. Te presentamos nuestros servicios. Industria 4.0 Apoyamos a las empresas en su proceso de modernización hacia la industria 4.0 elaborando un plan de transformación digital a la medida de sus necesidades. Células de innovación Además, aplicamos el modelo de innovación abierta donde las empresas generan ideas y proyectos en cooperación con estudiantes, investigadores y expertos, creando células de innovación. Impulsa Lab También contamos con el primer laboratorio de innovación del sector industrial en el cual las empresas construyen espacios de trabajo junto a otros actores del ecosistema, incorporan metodologías para gestionar la innovación y aplican soluciones innovadoras a sus desafíos empresariales. Aceleradora de Empresas Industriales Para apoyar a los nuevos negocios, desarrollamos la primera Aceleradora de Empresas Industriales que promueve nuevas capacidades productivas, tecnológicas y comerciales en microempresas y emprendedores. Nuestra red de mentores industriales brinda su experiencia, conocimientos y contactos, favoreciendo de esta manera el crecimiento del tejido empresarial intergeneracional. Alimentos El enfoque sectorial del desarrollo empresarial lo tenemos presente para la industria alimentaria mediante cuatro rutas de apoyo que abordan de forma integral los desafíos de crecimiento de las empresas del sector. Ruta para innovar Ruta para incorporar diseño Ruta de economía circular Ruta para exportar La buena noticia es que en Impulsa nuestros esfuerzos están volcados a los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 99% del tejido empresarial industrial del país. Ahora que conoces nuestros servicios, ¿querés saber cuáles son las oportunidades que tenemos para tu empresa? Ingresa a nuestra web o redes sociales y conocenos de primera mano o comunicate para que te presentemos las propuestas que mejor se adapten a tus necesidades de crecimiento. Sé parte de Impulsa Industria